Prepara fideos como este la próxima vez, es fácil de preparar y está listo en menos de 15 minutos. En una sartén agregaré agua, un poco de aceite, una cucharadita de sal y lo mezclaré. En cuanto empiece a hervir, añadiré 200 gramos de pasta y cocinaré durante 7 minutos. Reservaré los fideos para que hagamos la salsa. Para nuestra salsa necesitaremos un tomate y un cebolla. Los cortaré en trozos pequeños. Luego pondré un poco de aceite en una sartén. Le agregaré la cebolla y el tomate. Dos dientes de ajo. Y lo cocino bien. Y el abrazo especial de hoy es para Juana Margarita Céspedes. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Cuando esté bien pochado, agregaré dos cucharadas de pasta de tomate. Una taza de agua. Lo mezclaré y esperaré a que hierva. Una vez que empiece a hervir, añadiré tres huevos y mezclaré durante unos tres minutos. Ahora voy a agregar los fideos y mezclarlo todo. Haz esta receta de pasta en casa y luego vuelve aquí para hacerme saber lo que piensas. Estoy seguro de que a ti y griega a toda tu familia les encantará. Y nuestra receta está lista. Es muy fácil de hacer y está deliciosa. Tomaré una porción y la pondré en un plato. Agregaré queso parmesano encima. Pero puede ser cualquier queso. Ahora solo disfruta. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, deja palabra, muy rico, para que sepa que miro el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.